de la ciudad de Bogotá. Buenas noches, estamos en contraste del programa de debate del Consejo de Bogotá, donde tenemos la oportunidad no solamente de analizar los principales temas de la agenda del distrito, sino de manera particular, hacerle un análisis, controvertir ideas relacionadas con las políticas públicas que no solamente van a manejar el tema de la calidad de vida de los bogotanos, sino también en algunas ocasiones nos generan problemas. Hoy tenemos un asunto muy importante, muy sensible, y está relacionado con el trabajo infantil. Pero antes de presentarle a mis queridos colegas que nos van a acompañar como concejales en este debate, veamos el informe de Mónica Valle. Según el Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE, 106 mil menores trabajan en la ciudad. Esta cifra representa una tasa del 6.8 por ciento. Queremos primero hacer un llamado de atención a los ciudadanos para que en virtud de la mendicidad no estén alimentando a otros que se están lucrando del trabajo infantil de nuestros niños. Las ventas ambulantes, las plazas de mercado y el reciclaje son las actividades laborales donde más se ven involucrados los menores de edad. Las peores formas de trabajo infantil, que es cuando se les lleva a la prostitución o a la explotación sexual, cuando se les obliga a hacer trabajo forzados en temas de minería y particularmente hay que hacer una revisión fundamental a qué está pasando con algunos niños que se ve trabajando con los recicladores. Esto se ha venido encrudeciendo lamentablemente por el alto número de migrantes que han llegado a la ciudad de Bogotá, de distintas regiones, de distintos países que terminan evidenciando niños y niñas en semáforos. Las localidades donde más se ve reflejado este flagelo son en Bosa, en Kennedy, en Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y en Gatibar. La mejor forma de combatir el trabajo infantil es con ampliación de posibilidades de educación, por eso es fundamental la educación en primera infancia y las coberturas que deberían llegar a más de 330 mil cupos nuevos y la segunda es la jornada única. En Bogotá se llevan a cabo diferentes acciones para ubicar a niños y adolescentes en las calles y darles atención y de esta manera poder contrarrestar el trabajo infantil en la ciudad. Ahí tenemos el informe de Mónica Vallén donde nos muestra una fotografía preocupante, de manera particular llama la atención que el trabajo infantil empieza a los cinco años desde el punto de vista de las cifras, el trabajo empírico que adelantan diferentes investigadores, pero para debatir este tema, encontrar soluciones y buscar, por qué no decirlo, estrategias de política pública, tengo dos invitados especiales. En primer lugar presento al concejal Enmel Rojas del partido Movimiento Libres. Concejal, buenas noches. Jairo, buenas noches a usted y también a mi colega y querida amiga Ángela. Abogado, especialista en derecho administrativo con una larga trayectoria que ya nos ha acompañado en este programa. Muchas gracias, de verdad. A usted, muy amable por invitarnos. Concejal Ángela Garzón, paisana mía, del partido Centro Democrático, filósofa, especialista en negociación y relaciones internacionales. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Un gran saludo también a Emel, mi colega y amigo y a todos los televidentes, claro está. Ángela, me quedo con usted. ¿El trabajo infantil es trata de personas, la explotación es la nota característica o podemos buscar una aproximación por otras fuentes? Bueno, hay diferentes fuentes, pero quienes, los niños que tienen que hacer trabajo infantil muchas veces se ven expuestos a ser víctimas de trata de personas en temas de mendicidad, en temas de explotación sexual, en temas de trabajos forzados o trabajo doméstico servil. Entonces, están expuestos a ser víctimas de cualquiera de este tipo de trata y también se ven expuestos a lo que ha anomenado la OIT, el trabajo infantil no remunerado con explotación laboral. Entonces, los niños son muy vulnerables y vemos que, aunque la tasa de trabajo infantil ampliado en el país ha ido disminuyendo, todavía es muy alta. Ha ido disminuyendo, pero, concejal, la cifra sigue siendo alta. Si uno mira el informe de Mónica, pero el consolidado en el país es alarmante. Tenemos una cifra, 869 mil. Sí, cerca de 900 mil. Y si Bogotá tiene 100 mil, significa que la tasa de Bogotá está más alta del promedio de la nación. ¿Y eso qué significa? Obviamente, unos fenómenos como el desplazamiento, otras cosas que han venido pasando en la ciudad que pasan desapercibidas. ¿Como cuáles? Es, por ejemplo, quién está haciendo puntualmente la venta en las plazas de mercado. Entonces, ahí aparecen unos niños, ¿cierto? Otro, el reciclaje, la venta ambulante. La venta ambulante es un tema que ha venido creciendo porque, en teoría, el niño genera un poco de lástima y, entonces, la gente le va a comprar o le va a dar algo al niño. Incluso, le puede comprar lo que venda más una bonificación, mientras que no se le daría al adulto. Entonces, es preocupante porque en Bogotá, como dice Ángela, hemos disminuido 28 mil millones de pesos al año en integración social para un programa que está obviamente diseminado en algunos proyectos puntuales de Bogotá, pero es alta. Y, sobre todo, Bogotá está por encima del promedio nacional, que es la preocupación, a pesar de que teníamos una cifra mucho más alta. Teníamos 140 mil niños en el 2016. Hoy tenemos 100 mil. Concejal Ángela, estas cifras son alarmantes, pero usted está de acuerdo que está muy concentrado en desplazados, en ventas ambulantes. ¿O hay otra fuente que podamos identificar que nos genera este drama humanitario? Bueno, hay un tema que es el tema también de recicladores que están utilizando los niños para esto. Hay también el tema que no se ve, que por eso se ha llamado trabajo infantil ampliado, que es una tasa que está haciendo el DANE, y son los niños que realizan labores domésticas en el hogar. Muchas veces no están en las calles vendiendo, pero sí son obligados a hacer muchas labores domésticas en sus casas, y este es un trabajo infantil más escondido, pero que hay que preocuparse por esto. Y muchas veces los niños se escapan de sus casas, es porque están siendo obligados a hacer unas labores de servicio doméstico muy fuertes para su edad, y este sí es un tema de trabajo infantil que es muy escondido y que el DANE, por eso, está poniendo mucha atención en qué está pasando al interior de los hogares. ¿Qué pasa con los migrantes venezolanos? En la nota dicen que ya tenemos cifras delicadas. Claro, y una cifra que en mi criterio es superior a la que tiene, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos han dicho que en Colombia puede haber de 300 mil. No, o sea, esa cifra es totalmente nefasta y no son 300 mil. Tenemos en Colombia más de un millón, y obviamente eso significa... ¿De niños venezolanos? No, no, de personas. Y eso significa que la familia viene con los niños, y los niños vienen a demandar cupos. De hecho, ahí en el Consejo y en las entidades uno ve que hay niños que están buscando el cupo. Maravilloso que la Secretaría pueda avanzar, porque una de las cosas que sí combate realmente el trabajo infantil es la educación. Eso es. Y cuando uno mira lo que pasó en la Nación en los últimos años, la oferta institucional educativa es la que permite que se disminuya esa cifra tan alta, porque nosotros veníamos en el 2012 casi en el 12-13%, que era supremamente alta. Hoy estamos sobre el 7. Podríamos, yo creo, que con la cifra del año pasado que no está consolidada, estar por ahí en el 5. Eso significa que estaríamos bajando dos puntos por año, que sería maravilloso. Eso significaría que en cuatro o cinco años de una política que no la veo a nivel nacional, lo tengo que decir, podríamos terminar con el trabajo infantil, pero no veo una estructura desde la Nación. Bogotá ha avanzado, pero la Nación no avanza. ¿Estás de acuerdo con eso, concejal? ¿Bogotá no avanza en el tema? No, la Nación no avanza. La Nación no avanza. Bogotá avanza. Bogotá sí avanza. La Nación no avanza. Necesitamos a la Nación, entonces. Bogotá ha bajado cuatro puntos porcentuales cuando se habla de trabajo infantil ampliado. Hay que mirar esas estadísticas porque es diferente la tasa. Cuando hablamos de trabajo infantil solo, cuando hablamos de trabajo infantil ampliado, cuando hablamos de trabajo infantil, Bogotá está en el 3.9% y de trabajo infantil ampliado está en el 6.8%. Pero esto significa que son más de 163 mil niños. Cuando lo vemos por tasa, de pronto decimos que un 6.8% que se ha logrado rebajar en dos años del 11% al 6.8% es un gran avance. Pero cuando decimos que hay más de 100 mil niños con trabajo infantil, pues hay que ponerle cuidado y hay que ayudar a más que estos niños que están en trabajo infantil, están muy expuestos a ser después explotados sexual y comercialmente, a tener problemas de tortura, a tener problemas de maltrato, a escapar de sus casas. Pero es una gran apuesta. Estoy de acuerdo con el concejal Emel, debe ser la educación, pero además debe ser la educación con jornada única porque muchos de esos niños que están trabajando actualmente van al colegio inclusive en las mañanas, pero en las tardes cuando salen son obligados a trabajar o los que están en la jornada de la tarde en las mañanas son obligados a trabajar. Por eso tenemos que hacer una gran apuesta en Bogotá y en la nación también por la jornada única porque es la manera de proteger a los niños tanto del trabajo infantil como del abuso sexual, como de la explotación sexual y comercial. Los voy a invitar para que escuchemos un experto. Tenemos para el día de hoy dos personas que nos van a ayudar no solamente a entender y ampliar la visión de este asunto, sino particularmente nos permite tener la oportunidad de conocer su opinión. Estamos hablando con el experto Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Las principales problemáticas atadas al tema del trabajo infantil están ligadas a las causas que generan este fenómeno en la ciudad. Lamentablemente no se han estructurado políticas públicas ligadas a estas causas que se han identificado en los diversos estudios. Me refiero fundamentalmente a las necesidades de complemento económico en los hogares bogotanos, la tendencia de los muchachos a empezar a trabajar desde empranas edades para acceder a un ingreso que les permita acceder a sus necesidades de forma autónoma e independiente y la causa social que genera la conciencia de que el trabajo es bueno, que forma, que genera disciplina, pero que trunca el normal desarrollo escolar que es lo deseable para los muchachos en la ciudad. Creemos que el trabajo infantil debe corregirse con políticas públicas que estén fundamentadas en atacar las causas de este fenómeno que lamentablemente no ha podido ser corregido en la ciudad justamente por falta de políticas públicas suficientemente sólidas en materia de eliminar las causas que originan este fenómeno. Escuchábamos a Iván Jaramillo de la Universidad del Rosario. Nos habla de políticas públicas que quizás no hemos escogido las mejores. Tuvimos la oportunidad de hablar ya del tema de educación. Concejal, ¿qué otra política o qué línea estratégica necesitamos para fortalecer y acabar con las causas de este flagelo? Ahí insisto en el tema de la nación. Bueno, hemos tenido en los últimos días a una directora del ICF enviando WhatsApp, videos, visitas en la calle, denuncien, denuncien, denuncien. Eso no es una política pública. Y eso hay que decirlo... Es reactivo, ¿no? Es totalmente reactivo y además no genera lo que debe generar una política pública que es, como lo decía el experto, aunque no estoy totalmente de acuerdo con él, pero en algo que él sí dijo es atacar la causa. Pero es que la política pública no solamente tiene que ir a atacar la causa. El diagnóstico en una política pública es lo fundamental y el diagnóstico tiene que ser una caracterización. Entonces, lo que sí ha hecho el distrito, que no ha hecho la nación, es ir a la fuente más que a la causa. Y a la fuente es ir a ver el hogar. ¿Qué está pasando en cada hogar? Y ese mapeo es el que permite que efectivamente pueda determinar que el niño Pepito Pérez, ese es el niño que está siendo explotado, como decía Ángela. No, el niño está escolarizado. Ah, maravilloso. Pero nos damos cuenta que en la jornada de la mañana o la tarde tiene que ir a trabajar y su trabajo es incluso denigrante. Pues el trabajo de por sí de infantil es denigrante. Entonces, la génesis de la política pública tiene que ser un buen diagnóstico. La nación no ha hecho nada. Bogotá ha avanzado a través de los centros AMAR y a través de las unidades móviles para ir identificando y mapeando dónde están los problemas. Eso funcionó muy bien, por ejemplo, en salud desde el punto de vista de cero muertes por desnutrición. Eso tiene que pasar también en el trabajo infantil. Tenemos que llegar a tener, claro, casa a casa dónde están esos niños que pueden ser explotados. La nación no está haciendo el trabajo bien, no tiene una política pública, en la nación no hay. Si bien en el distrito no la tenemos totalmente consolidada, ya tenemos unos diagnósticos y unos focos que nos dan información permanentemente. ¿Qué otra política pública? No, pero aquí yo quiero llamar la atención que aunque el distrito ha hecho grandes esfuerzos, falta una línea de base real en Bogotá. Yo quiero que miremos unas cifras. Integración Social dijo que en el año 2016 salieron 39 mil niños entre los 5 y los 17 años de estar en un proceso de trabajo infantil. Pero en ese mismo año el Sistema de Información Misional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos dice que atendieron 44 menores por restablecimiento de derechos en relación al trabajo infantil. Entonces, si bien estar familiar solo restableció los derechos de 44 menores, pero Integración Social no se habla que restableció los derechos de más de 39 mil menores y estamos hablando que en Bogotá existen más de 163 mil niños trabajando, pues esas cifras como que no cuadran. No, no cuadran. Y esto pasa porque no tenemos una línea de base, un diagnóstico real de lo que está pasando en Bogotá y en la nación. Entonces, sin línea de base, sin unas informaciones claras de las diferentes entidades es muy difícil que podamos realmente ir a hacer una política pública que sea efectiva y que nos funcione y tener mucha atención en lo que está pasando en los colegios. Debemos seguir trabajando en esa gran apuesta en jornada única como ya había dicho, pero tener esas alertas en los colegios también que nos permita ver qué niños están trabajando cuando salen de los colegios porque muchos están escolarizados pero están teniendo que trabajar ya sea en sus hogares o ya sea en las calles. Concejal, hay una preocupación. Este es un tema que dicen algunos expertos no es taquillero, no ha sido posible llevarlo a la primera línea a las políticas públicas. ¿Qué nos hace falta para ello? General, como se genera toda política pública, volverse un problema público para poderlo llevar a la agenda pública. ¿Cómo hacemos para llevarlo? Es precisamente lo que ha venido avanzando el distrito y es poder determinar, como dice Ángela, una línea base con un buen diagnóstico, pero ese diagnóstico yo insisto que tiene que ser un mapeo casa a casa. En salud funcionó, ¿por qué entonces no lo hacemos también en integración para el trabajo infantil? Los focos están más o menos determinados, eso ya lo tiene el distrito, cosa que no tiene la nación. Entonces, lo que tenemos que es articular, determinar una línea base y determinar una política. Claro, una de las cosas que podría ser la política es indiscutiblemente el tema de la formalización y la escolarización de esos menores, pero hay otros focos. Hay un problema que es latente y es que nosotros estamos entrando a los niños de cinco, pero el grave problema que está en el trabajo infantil está entre los 15 y los 17 cuando la madre es madre cabeza de familia y el niño se vuelve cuidador de la familia, no solamente la madre a los 16 años el niño ya dice yo ya tengo dinero o ya tengo la responsabilidad de cuidar a mi mamá, ¿cierto? Y probablemente a mi hermano o a mis hermanos. Y ese problema también lo tenemos que enfocar con un diagnóstico que no existe todavía. Entonces, la política pública tenemos que llevarla primero a que sea un problema público que ya hoy se está visibilizando, ya ha habido varios debates y creo que hay presupuesto por lo menos en Bogotá para hacerlo. Pero insisto, no tenemos una estructura de la nación y ahí es donde viene la gran falla nacional. Los invito a que me acompañen. Vamos a hablar con Blanca Patiño, ella es consultora en temas de trabajo infantil de la OIT. Colombia ha venido avanzando bastante en los últimos 20 años en el tema de trabajo infantil. Sin embargo, las tasas de trabajo infantil de los últimos cinco años nos muestran que si bien se han venido reduciendo de manera progresiva, el avance ha sido bastante lento. Entonces, para evolucionar mucho más hacia las metas que se traza el gobierno con sus planes nacionales de desarrollo y también con otras metas más a nivel internacional como ha sido los objetivos de desarrollo sostenible y en particular la meta 8.7 que nos habla sobre erradicar todas las peores formas de trabajo infantil para el año 2025, tenemos en este momento una política pública que está a punto de ser aprobada por el gobierno nacional que ha sido construida de la mano de todos los actores que debe ser implementada en el territorio entonces para eso necesitamos unir esfuerzos para que esa meta digamos de erradicación sea efectiva en todos los territorios del gobierno nacional involucrando a quienes realmente debemos involucrar que son nuestros niños niñas y adolescentes y las familias. Ahí tenemos el concepto de la doctora Blanca Patiño una experta consultora de la OIT en temas de lucha contra el trabajo infantil y me quedo con una frase concejal Ángela bastante interesante hay un compromiso por erradicar todas las formas de trabajo infantil pero hay un tema que llama mucho la atención algunas organizaciones criminales están utilizando a los niños a las niñas y a los adolescentes para trabajos de sicariato y otro tipo de actividades delictivas algunos dicen que el código de la infancia y adolescencia es demasiado laxo sobre ese tema ¿tenemos que pensar en una reforma profunda para solucionar esto? claro que sí la reforma al código de infancia y adolescencia es una tarea pendiente por el congreso de la república pero como tú decías antes cuando hablamos del tema de los niños no veinte es una problemática muy grande y los vemos en los casos de abuso sexual de explotación sexual y comercial de reclutamiento de menores parece que en nuestro país no importaran los niños cuando vemos que pasa algo contra un niño que asesinan a un menor que lo abusan sexualmente la ciudadanía ya no se conmueve no sale a protestar en las calles aquí han pasado casos aberrantes como el del lobo feroz que vimos hace un mes que en cualquier otro país yo creo que toda la ciudadanía hubiera salido a las calles a decir ¿qué le está pasando a nuestros niños? entonces aquí cuando hablamos de niños no es vendedor tenemos que hacer una reforma profunda al código de infancia y adolescencia vimos también en días pasados un menor que fue asesinado en Kennedy por robarle su bicicleta el que perpetró este crimen fue otro menor que ya había sido reincidente entonces tenemos que revisar qué es lo que está pasando y poder hacer y tenemos otro problema grande cuando hablamos de delincuencia juvenil que es que la policía de infancia y adolescencia es la que tiene menos agentes de policía en Bogotá tenemos aproximadamente 250 hoy en día agentes de infancia y de adolescencia en Bogotá para todos los turnos entonces es insuficiente cuando son ellos quienes tienen que tratar todas las problemáticas que tienen que ver con menores también cómo podemos ir a liberar o ayudar a niños que están siendo explotados laboralmente cuando ni siquiera contamos con estos agentes de infancia y adolescencia entonces creo que es una reforma profunda que hay que hacer en Bogotá y en la nación pero verlo todo integralmente no podemos ver todos estos temas separados sino que nos empiecen a importar nuestros niños porque lo que ha demostrado la sociedad colombiana es que estamos dejando a un lado a los niños no estamos respetando ese artículo 44 de la constitución que dice que el derecho de los niños prima sobre el de todos los demás pero en Colombia esto no se está respetando fíjese concejal el panorama es muy sensible usted ya lo notó en diferentes oportunidades acabamos de escuchar a la concejal Ángela Garzón darnos su opinión también reforma el código urgente tenemos que trabajar con la policía necesitamos línea de base necesitamos política pública convertir el tema en un asunto de interés pero me llama mucho la atención la sociedad también es pasiva en este tema que hacemos con la sociedad pero más que la sociedad la familia aquí hay un problema estructural la estructura de muchos de los problemas de nuestra sociedad arranca en la familia entonces cuando no tenemos la conciencia del trabajo de los niños de la explotación cuando mamá incluso cree que el niño le está haciendo un favor cuando no tiene conciencia y es parte de lo que le falta a la política que no existe en la nación es hacer responsables a los padres los padres no están tomando conciencia y entonces ¿qué pasa? cuando el padre es sobreprotector o cuando el padre es explotador sin conciencia porque hay padres explotadores sin conciencia para ellos es normal que el niño de 5 años trabaje porque probablemente en la condición económica o social o cultural incluso le tocó a él también trabajar entonces ahí no hay política en la nación y la familia tiene que ser el eje y no solamente el eje quien respete quien garantice y quien promueva ¿cierto? es fundamental entonces la sociedad si nosotros tenemos una familia en donde se respeten donde se conozca donde se ayude a los mismos menores con obviamente la intervención estatal porque un problema en todo este proceso que se nos ha olvidado hay otra causa la causa institucional y es precisamente lo que estamos hablando la falta de política etcétera entonces la familia está en crisis y eso nos está generando no solamente el tema del trabajo el tema del sicariato incluso miremos hace dos años un problema de unos menores en Ciudad Bolívar puntualmente ¿quién salió a atacar la policía cuando la policía capturó a los menores? las mamás de estos niños entonces fíjese que la estructura familiar está en crisis y eso tiene que revisarse también desde la órbita nacional por ejemplo los niños están abandonados código de infancia y adolescencia hay que estructurarlo mejor no podemos dejar a nuestros niños en manos de las bandas las bandas han instrumentalizado a nuestros menores y nosotros no estamos haciendo nada de la política pública entonces no porque son derechos fundamentales no el derecho fundamental es garantizarle la educación y la vida a ese niño y su integridad y evitar que la banda llegue porque la banda los vuelve un instrumento de su operación concejal de la garzón crisis familiar o indiferencia social no totalmente pues la indiferencia social parte precisamente de que no hay valores de familia de que además muchos de estos niños que estamos viendo son además hijos de madres adolescentes entonces es un problema también de embarazo adolescente no estamos teniendo familias y yo lo digo además por un ejemplo que tengo en mi casa mi papá es alguien nació en un barrio muy pobre y pudo ser delincuente y al contrario llegó muy alto en la vida pero por qué fue esto porque siempre tuvo al lado una mamá que además era madre cabeza de familia soltera inculcándole los valores diciéndole que a pesar de las dificultades que así pasaran hambre tenía que seguir estudiando tenía pero era alguien que le inculcaba valores una familia detrás así sea una sola persona detrás que era una madre cabeza de familia eso hace falta cuando hay valores de familia cuando hay una familia que se preocupa por los demás los niños a pesar de la pobreza a pesar de las dificultades logran salir adelante pero cuando tenemos una familia que no importa lo que está pasando que no hay valores al contrario son a veces muchas veces los padres quienes explotan a sus hijos estamos viendo que el mayor maltrato de los niños en abuso sexual en explotación laboral es al interior de los hogares es en el 78% de los casos los niños son víctimas de todo tipo de abuso inclusivo la explotación laboral es dentro de sus hogares no en las calles hablábamos entonces de su padre el vicepresidente ex vicepresidente angelino garzón pero concejal acompáñeme tenemos una pregunta de un ciudadano hola soy andrés poveda concejala ángela garzón existen sanciones para los padres que ponen a trabajar a sus hijos concejala y tiene una pregunta muy interesante sintonizada con su discurso claro que sí andrés pues bienestar familiar siempre que encuentra un niño que está siendo víctima primero va y mira la familia y ve así esos padres saben de la situación o son los responsables y si son los responsables toman al menor para restablecerle sus derechos y se supone que hay sanciones pero no se está cumpliendo bien en Colombia eso es otro tema que se debe trabajar desde el congreso que los padres tengan una realmente una responsabilidad sobre lo que hacen sus hijos o sobre lo que le pasa a sus hijos si existen hoy en día leyes si existe alguna responsabilidad pero no se está no se está cumpliendo pero además ahí ya empezamos en otro pasamos a otro tema que es el de la justicia en Colombia que es que aunque hay muchas leyes y muchas normas ninguna se está cumpliendo ni se está implementando dejemos el tema de justicia para otro debate concejal Emel Rojas igualmente tiene una pregunta mi nombre es Sergio Andrés Martínez concejal Emel Rojas ¿qué debemos hacer cuando vemos niños trabajando en la calle? concejal muy sencillo denunciar y una cosa adicional no podemos darle ni dinero ni comprarle los productos y ojalá poder verificar en una primera salida qué está pasando con el niño y llevar una información adicional en la llamada porque a veces decimos vi a un niño trabajando en San Victorino pues sabemos que Santa Fe es una de las localidades donde más explotación laboral infantil hay entonces pues no está la denuncia perfecta es un niño que está en tal situación ojalá pudiéramos determinar de quién depende puntualmente y denunciar a la línea la línea 145 pero por sobre todo también tener la posibilidad de tener algunos datos y poderlos dar con mayor claridad a la gente denunciar no comprar no dar dinero no ayudar pero sí denunciar ahí es importante algo Jairo la línea que dispuso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la 141 yo creo que es un número muy fácil para que cualquier ciudadano que vea que los niños son víctimas de trabajo infantil de que están siendo explotados llamen a esa línea la 141 que dispuso el gobierno nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar yo quiero recordar algo estamos en plena campaña electoral ¿qué le podemos exigir a los candidatos que presentan su nombre al Congreso de la República frente a este tema concejal Rojas? bueno definitivamente lo primero tenemos que modificar la ley de infancia y adolescencia ese sería entonces el tema número uno número uno en el tema penal nosotros podríamos cambiar el código penal para tipificar algunas conductas pero tenemos como decía Ángela muchas muchas normas y muchas conductas ya en nuestro código lo principal el compromiso más grande es ese y segundo yo le pediría que revisáramos la estructura familiar que buscáramos como a través de algunos mecanismos darle más herramientas incluso al instituto modificar agrupar algunas instituciones que están desagregadas que tienen probablemente funciones misionales parecidas pero no hay una política pública clara entonces tenemos muchos recursos diseminados pero no hay una política pública que enfoque realmente el problema esas dos cosas yo le pediría a un buen congresista o un buen candidato presidencial concejal Ángela que le decimos a nuestros candidatos lo primero es que los ciudadanos revisen bien los candidatos que realmente han estado comprometidos con el tema de los niños y no solo los que hablan en elecciones de los niños sino que se fijan muy bien quienes están siempre sin importar si en esa época de elecciones defendiendo los derechos de los niños que no es un tema vendedor entonces quienes siempre sin que suene bonito sin que les sirva para las elecciones están siempre preocupados ahí le pediría a los ciudadanos que estudien las hojas de vida y lo que dicen quienes son candidatos tanto a la Cámara como al Senado y yo también pediría que vean las propuestas de los candidatos presidenciales es el de mi partido Iván Duque es el único que está apoyando de frente el referendo de prisión perpetua para quienes violen asesinen recluten torturen o maltraten menores de 14 años prisión perpetua cadena perpetua es el referendo que proponía Gilma Jiménez Joana Jiménez es una de nuestras candidatas al Senado la hija de Gilma pero además Iván Duque es el único candidato presidencial que ha dicho que está comprometido con este tema sé que también es un tema para otro debate que hay muchos detractores pero para mí es importante este compromiso y yo sí le digo a los ciudadanos fíjense en quienes están comprometidos con los derechos de los niños quienes defienden a los niños sin importar si es época de elecciones o no por equilibrio en la discusión está de acuerdo con la concejada Ángela Garzón bueno por equilibrio por principio no estoy de acuerdo ni con la pena de muerte ni con la cadena perpetua no podemos pensar que no pueda haber remisión y lo digo abiertamente eso no significa que no tengamos unas penas digamos grandes que digamos lo puntualmente que haya ejemplo para la sociedad pero tenemos que entender que las penas tienen que resocializar a la gente ese es el enfoque de la pena obviamente tenemos un sistema de justicia supremamente débil entonces yo quisiera más bien que se ajuste realmente el sistema judicial en Colombia la reincidencia 64 es de otro tema pero 64 veces es el ladrón de transmilenio entonces no es posible que un juez considere que esa persona no es un peligro para la sociedad entonces ahí tenemos un problema de la estructura y es un tema también del código de procedimiento penal pero si para mí no debe haber ni pena de muerte ni cadena perpetua me quedan 30 segundos que es prisión perpetua pero el caso del lobo feroz del que ya hablé antes estuvo en la cárcel lo dejaron salir más de 500 niños fueron víctimas de abuso sexual y de tortura por parte de este para quienes violen maltraten asesinen a nuestros menores de 14 años y prisión perpetua acompáñenme tengo que enviar la pregunta de twitter que es está relacionada con nuestro programa increíble nos falta mucho terminamos nuestro programa creo que es necesario hacer un nuevo encuentro porque este asunto no solamente nos deja preocupados sino que las herramientas de política pública han sido insuficientes concejal Emel Rojas muchas gracias por acompañarnos a usted muy amable recuerde que tenemos un problema estructural en nuestras familias colombianas concejala Ángela Garzón es un gusto que nos acompañe un gusto Jairo un gusto compartir con mi colega y amigo Emel un saludo a todos los televidentes y recuerden que los derechos de los niños son los que lo prevalecen sobre los demás tenemos que empezar a defender a nuestros niños recuerden siempre primero los niños y hasta aquí nuestro programa y nos vemos el próximo jueves por Canal Capital ¡Gracias! ¡Gracias!